y en resumen el 2021 fue un año lleno de unas experiencias brutales me di un cocotazo el crunch dios mío no sé cuántas veces creo que me caí más de lo que estuve parada pero google más me falló ok google más medio que este jardín estaba abierto estoy en una piscina calentadora con la vista más brutal que yo he visto en mi vida pero como son las cosas medio cobito en verdad que pasaron muchas cosas y bienvenidos a parte 2 de mi resumen o mi recap de mi primer año viviendo aquí en puerto rico si no sabes quién soy mi nombre es yanji soy china pero me crié en puerto rico me crié los primeros 15 años de mi vida aquí en esta bella isla y después me fui para new york por 16 años hace un año en marzo del 2021 me di una vueltita por puerto rico de viaje y ahí pues me mudé ok el 2022 empezó un poquito weird porque el 2021 no terminé con kobe empezando el año de este año el 2022 estuve recuperándome del kobe y además de eso el kobe como que me dieron unos ataques de ansiedad y depresiones bien bien brutal y no literalmente me puedo sentar aquí cerrar los ojos y puedo quedarme como que completamente dormida me siento como si estoy aquí pero como que como que no estoy aquí una cosa que nunca he tenido en mi vida pero gracias a dios con paciencia tiempo a lot of grace for myself recuperé de eso además de eso los primeros dos meses de este año literalmente la pasé cuidando de moca y sus popis 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 ven 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 preso ven ven baby estas comiendo oh my god todos están comiendo y a varios hay popis adorable love them ahora te falta a ti mami ahora te falta a ti mami hola mi nombre es jama baby puedes ver tu cámara maquillado pero son mucho trabajo así que pasé mucho tiempo haciendo eso a no ser nochillos a no ser nochillos a no ser nochillos pero lo bueno es que al fin cuando me recuperé fui a mi primer pueblo del año que fue Utuado uno de los pueblos más bellos que yo he visto tiene una naturaleza espectacularmente bella en realidad se siente muy sereno en mi encontré un cañón que no parecía que pertenecía a Puerto Rico y en verdad que si tuviera el día completo yo hubiese venido aquí tempranito y sentarme aquí y literalmente absorber toda esta naturaleza eso estuvo bastante cool me siento como estoy en el mundo alien ¡Ow! llegamos el mes de marzo este fue el mes que me empecé a despedir de moca y sus popis al menos la de se va a quedar en la familia ¿por qué sueño mi amor? bonita se va a poner más shoesets y si a mi bebesita me empeñame y sus popis siempre van a tener un cantote de mi corazón yo... oh my god no quiero... ¿por qué me llamo? fue reggaete 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 difícil este grupito de popis me completamente... I got super attached super super attached por eso estuvo bien difícil para yo despedirme de ellos fue una experiencia bien bella dolorosa pero al fin del día valió la pena porque cuando lo vi todo en sus forever homes being spoiled in love con su familia todo el sacrificio el tiempo el dinero y todo 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 valió la pena también en el mes de marzo empecé la misión y digo la misión porque es una misión de comprarme o buscar mi casa mi propia casa aquí en Puerto Rico que es interesante es hermoso pero definitivamente necesito un jardín más grande que ha sido una dificultad y media x 2 x 10 sí al tercer poder y 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 No me mire la uña, necesito un manicurio, por favor, no se lo miran Muy buen coctel Fue mucho papeleo, tuve que ir muchas veces para el banco, el dealer En verdad que creo que la mayoría del shock fue eso Pero en verdad regresando a Puerto Rico para mi se sintió un poquito natural Y como que I was coming home, I was kinda used to la vida aquí Y en verdad que el shock no fue tanto como tal Eso fue como que lo único que no me encantó cuando regreso a Puerto Rico Pero creo que además de todo, el biggest shock es como que regresar a Puerto Rico Quince años después de que me mudé Y ver que muchas de las cosas todavía sean iguales Creo que ha habido mucho progreso, pero a la misma vez no suficiente Y en verdad que en Puerto Rico falta... A lot of improvement Socialmente, económicamente Y cosas como... Y la infraestructura aquí en Puerto Rico Como que el sistema de la luz, el agua Los sistemas en general Necesitan un big upgrade Y ok, por favor las carreteras Like, we really need an upgrade con las carreteras Porque esos potholes y esos hoyos Que son un black hole que te llevan para fucking Jumanji, te lo juro Creo que ese es mi biggest shock Pero... Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y yo, Evo Allen pregunta ¿Te piensas quedar indefinitivamente en Puerto Rico? Mira, yo no sé que me va a pasar... No sé que va a pasar de aquí... No sé que va a pasar de aquí... Ok, yo creo que este chamaquito me tiró un huachinchón ¡Ugh! Esas cosas que me anotan a mí en Puerto Rico Es como que... Ok, todavía hay gente... Ok, te voy a decir esto Puerto Rico está lleno de muchísima gente buenísima Súper amigable Súper simpático Gente que te ayudan sin pedir nada Y... Buenos vecinos Buenas personas Pero... Hay un punto cero cinco por ciento de gente ignorante La misma gente que se burla de ti La misma gente que maltratan a los animales La misma gente que tiene una ignorancia que es como que sumamente asquerosa Eso, Puerto Rico, necesitamos mejorar Y yo creo que empieza con nosotros Nosotros siendo mejores personas Calling out Bullying Calling out People who are doing things that are not right And setting a good example Y... Eso fue tan asqueroso ¿Qué fue lo que pasó? Ok El chamaquito hizo así Me pasó por el lado y hizo así Y yo pues yo... ¡Uepa! Entonces cuando se viró A hablarle a su amiguito Hizo... Ay, chinchón Como... Un chinchón no es una palabra, coño Hola Si te va a burlar de una persona china Por lo menos a ti una palabra china Como... Insúltame en chino con una palabra de verdad, por favor Me encanta ¿Eres de aquí? Sí, de aquí ¡Ah! Ok, ok Estoy bloqueando, ¿quieres saludar? ¡Ah! ¡Hola! ¡Tenemos a Janster! ¡Uepa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que disfruten más! ¡Que disfruten más! ¡Que disfruten más! ¡Vamos! Anyways, para contestar las preguntas Si me pienso quedar en Puerto Rico indefinitivamente En verdad que no sé No sé si me voy a quedar aquí De ahora en 10 años, 5 años Pero ahora mismo me veo mi futuro aquí Quiero comprarme mi casa, mi terreno Quiero emprender mis negocios aquí Quiero dejar mi marca Quiero tener un sitio Que todos mis Jansters Y mis followers Y mi corillo Puedan ir y visitar Y disfrutar Y pues Eso es lo que quiero intentar De lograr este año Si Dios quiere Pero definitivamente me veo Aquí en Puerto Rico Por un tiempo Alondra Trabadora 14 preguntas ¿Qué te hizo volver a vivir aquí? Te quiero demasiado Eres mi ejemplo a seguir Te quiero un cojones Ok, ¿Qué me hizo volver a vivir a Puerto Rico? En verdad que fue una decisión Que fue naturalmente Como mi corazón Que me dijo Era algo que cuando regresé a visitar Esos meses Algo cambió dentro de mí Y me sentí completamente At home Y me sentí como que Este era el momento de que Quería regresar a mi isla Quería establecer mis raíces aquí Y hacer todo lo que he querido hacer en mi vida Y hacerlo aquí Porque amo, amo Puerto Rico En verdad que Puerto Rico Me crió Y Puerto Rico Fue la isla La gente La cultura Que todo Me hizo quien soy yo hoy Y me sentí como que Tengo que volver a casa Esa es la razón por la que regresé Y hay mucha gente que dicen que ¿Por qué regresaste? Cuando mucha gente se quiere ir Pero yo creo que Aunque en Puerto Rico Las cosas son un poquito No las mejores Comparado a los Estados Unidos O un gran ciudad Como Nueva York Creo que aquí hay oportunidades Para los que lo están buscando Y los que quieren trabajar fuerte para buscarlo Eso es lo que yo creo Ok, I am Solis pregunta ¿Qué consejos te darías a alguien Decidiendo de ir a Puerto Rico Por la primera vez? Diría Ven a Puerto Rico Vivir por un mes o dos Integrarse a ti En la cultura Las personas Las sistemas Y figure out Si esto es realmente La vida para ti Porque En verdad que Si vienes de otro sitio Que no es como Puerto Rico Literalmente Va a hacer un shock completamente Aunque aquí se habla inglés Porque You should know some Spanish I think if you're moving To another place That speaks another language It's only right And respectful To the right Es solamente correcto Que you learn the language Of the people That are living in the place That you want to move to So Aunque aquí en Puerto Rico Mayoriamente mucha gente habla inglés Si tú vas para un pueblito súper chiquito La gente no habla inglés So Learn some Spanish But I would definitely say My top tip Or advice is Move here for 2-3 months Before you actually make The actual Permanent move Because then you'll really understand What living in Puerto Rico is Because I feel like a lot of people Ven como que la playa Lo bello Y Puerto Rico tiene naturaleza Puerto Rico tiene belleza Pero las cosas son diferentes aquí So Not every day es paraíso Obviamente verdad Y pues Try it out for a few months And if you really really enjoy it And really love the lifestyle And you're able to build a life here Después de eso Múdate That would be the advice that I have for you Probablemente I have more advice But I'm running out of time Como siempre Un dólar de cada camisa Se donará a los rescates De los perros realengo Aquí en Puerto Rico Así que Si me quieren apoyar a mí Y este canal Lo pueden hacer comprando Johnster Merch Les dejo el link En el description box Y nah No te olvides que te quiero un cojones Y resumimos el video de hoy Llegamos al mes de abril Que al fin Me tiró un chinchorro Pero ahora sí que voy a ir A despejar la mente de verdad Voy a buscar una alcapurrea Mmm Estoy como que soñando una alcapurrea Vamos para El real pangueo Probablemente el primer chinchorro De que llegue a Puerto Rico De verdad De verdad Me tiré para Carolina y Loíza Probé de los kioscos de piñones Que estuvieron Este es el snack número uno Cinco de cinco plátanos Un sitio En el lado de la calle Usualmente los pinchos Saben brutales Esto es exactamente lo que necesitaba Para terminar la noche Cinco de cinco plátanos No puedes ir mal No puedes no ir mal Ok De show Y también tuve el placer De tener la mega experiencia De que se me fuera la luz Y el agua Por dos días Me acabo de bañar Con medio galón De agua Fría Ayer se fue la luz Porque uno Alguna vez Cuando una planta Me levanté Una vez Una vez me la cara Como que ya sabes que En Puerto Rico se fue al agua ¿Verdad? La gente hace skips de esto Ah, estoy bañando No se fue la luz Literalmente Me estaba bañando Y se fue la maldita luz Eso fue divertido Ok Lea Roths Presenta Pregunta ¿Cuál es tu memoria favorita De este año pasado? Debería ser definitivamente Cuando rescate a Moca Y cuando ella parió sus puppies Porque yo nunca he visto Un parto De nada Y ver el parto de ella Fue algo súper Beautiful Y Just Like Grounding Y también Además de eso I'm very proud Of launching Janster Merch Y también Mi línea de ropa sostenible Para mujeres Neutral Lining Y últimamente no he estado Súper enfocada Y dedicada en eso Pero es porque He estado súper enfocada En los puppies He tenido mucho trabajo Con ellos Y Hopefully Soon Vamos a explotar Y también Lo sigo diciendo Pero es que es la realidad Cada vez que un Janster Me saluda Aquí en Puerto Rico Esa es la memoria principal de mi vida Porque Me hace sentir Como que estoy haciendo un impacto Estoy haciendo una diferencia En la vida de alguien Y Me encanta Me encanta By the way Tengo un PO Box Si ustedes me quieren escribir cartitas Mandarme postcards O Como que I don't know Anything I wanna like Connect with you Me pueden mandar cosas Al PO Box Lo voy a dejar abajo En la descripción No puede ser Que que Ese eres tu Oh my god Si esa soy yo Yo con el de mi vida dije No espérate Yo como que era Ya se veo más fea en persona No Hola Ay que brutal Si Vamos a sacar una foto Dale Ah mira está en el vlog By the way Si quieres saludar Saludos Mira hablando de Jancer Encontramos otro Eso me gustó Eso me gustó Eso me gustó Llegó el mes de mayo Este mes me fui completamente para Nueva York Me enfoqué en lanzar mi marca Neutral Lining Que es una marca De ropa sostenible Para mujeres Si 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 No la tengo puesta hoy Es ropa súper cómoda Y es hecha con material que es sostenible Meaning It's good for the environment It's eco friendly Y es producida en un environment que es ético Y en verdad que le puse tanto amor y cariño a esa línea de ropa Que en verdad que es algo que I'm very very proud that I actually accomplished Fue un proyecto de casi tres o más años Para mí esta marca significa el atrevimiento de seguir mis sueños Al fin logré esa parte de mí Esa parte de mí Yo empecé el sourcing de la tela hasta el diseño De todo lo hice from scratch O sea que Espero que ustedes lo disfruten Y solamente para mis youngsters Les voy a dar 10% off Usen el código JUMPTER10 Para 10% off En NeutralLining.com Y si Ese fue el highlight So far De mi año Lanzar mi marca Ya Hola 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 Y eso me trae al mes de junio Que fue cuando regresé a Puerto Rico En verdad que cuando regresé a Puerto Rico Después de lanzar la marca No tenía planeado rescatar por un ratito Porque en verdad que me sentía bien agotada De los rescates Y me sentía bien agotada físicamente Mentalmente De todo 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 Y quería tomar un hombre Pero Me escribieron sobre una barrita que estaba preñada Que parió sus popis en una maleta Vamos a buscar uno que se me perdió Mamá Lolita Y ¿Cómo digo no? Entonces Ahí empezó La historia de Lola Y los cinco de Maya Pops ¿Es así mamá? 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 Aquí tenemos los bebés I know Babés Tenemos cuatro hembras Y dos machos No baby Ay no Aquí está Un poquito más Un poquito más Un poquito más Qué mamá ¿No quieres mamá? ¿Es así mamá? Terminé en casa con Lola y sus seis popis recién nacidos Y pasé básicamente los últimos dos meses de mi vida cuidando de los popis Y también buscando la adopción Con el caso de Lola vino un dolor bien pesado Que fue la experiencia y el journey de Jalapeña Jalapeña Se le hinchó un ojito Hay una situación con Jalapeña La leche Y me dieron antibióticos para Jalapeña Por favor no me sediste Por favor no me dejó Por favor no me quedaste Por favor no me dejó Ojito Jalapeña fue una de las popis chiquitas que Lola tuvo Y estuve dos semanas dándole comida a mano Y unfortunately definitivamente la pequeña chica murió, pero no lo conseguía en las montañas de sidras en un bubble, básicamente esto es una de las cosas más maravillosas de puerto rico, tú te puedes escapar y meterte en un monte en un glamping y sentirte como que conectada con la naturaleza, literalmente así yo me quedo parada aquí son simplemente hermosos y ahí me quedé por una noche y despejé la mente no importa para donde vaya, tengo una audiencia y disfruté y explore un poquito, pero en verdad que fui para despejarme la mente de todo lo que pasó con Jalapeña y it was really worth it últimamente lo que me pasó en junio de camino a la playa me encontré con cuatro puppies abandonados on the side of the road de camino a la playa so, pues tú sabes qué pasó ahí Janji cannot say no y los rescaté, eso terminé por primera vez en mi vida con 12 perros en mi casa que tuve que resolver eso ha sido mi vida las últimas semanas los puppies y just trying to get my shit together en verdad que mucho trabajo, es mucho labor y cuando me preguntan por qué no subo más videos es porque it's a lot of work y tengo muchas cosas que estoy haciendo también trabajo, things, you know, just things, life otra cosa super cool que pasó en junio fue que fui a explorar el tren urbano de Puerto Rico ahora estoy esperando el tren se supone que venga cada 10 a 15 minutos aquí estamos llegamos al final del recap de mis últimos años aquí en Puerto Rico en verdad que se siente como que mis primeros meses en Puerto Rico tal vez para... percepción, se siente como que hice más, logré más pero en verdad que estos últimos seis meses mi enfoque ha sido en los rescates, en los perritos y pues eso ha sido mi vida y cuando yo me dedico a algo y me dedico a alguien o una misión no lo hago halfway lo que hizo todo intento de hacerlo completamente full ya lo tengo, tuvo que hacer cuando estoy aquí como que bien tipe una conversación contigo dándote como que real raw emotions, right? anyways no sabes cuál llave te abre el carro y en verdad que creo que la lección que he aprendido los últimos 12 meses 13, 14 meses, I don't know, año y whatever que he vivido aquí en Puerto Rico es que la vida te lleva en muchos diferentes caminos, muchas diferentes direcciones y aunque yo vine a Puerto Rico con un propósito bien diferente a la cual he empezado de las cosas que he hecho aquí en verdad que creo que todo el camino que... en todos los caminos que he ido han sido los caminos que tengo que ir y estoy súper agradecida por el apoyo de ustedes, de mi público, de mis youngsters en verdad que sin ustedes nada de esto es posible y sin ustedes nada de esto sería... nada, en verdad la razón por la cual todo es posible es por ustedes y o sea que los quiero con cojones en verdad que ya ese fue el recap de mi último año ish, aquí en la isla sé que muchos me preguntaron dime los pros y los cons de vivir en Puerto Rico y voy a hacerte un video completamente diferente de eso porque eso puede ser un video completamente diferente pero anyway, estoy interesada en saber cuál ha sido tu highlight del año so far en los comments y pues aquí te dejo y no te olvides que te quiero con cojones y te veré mi próximo video chequemos que me escuchara i encontramos johnsters saludos a jose a jose lope jose lope mucho gusto eheh ¡Lo encontré! y lo que voy a hacer me haces una foto para su hombre ahi estao bien mira a mi caja otro johnsters Miguel weepa Estamos de bayamón para que vivimos en tampa bayamón yo sé de bayamón te come el jamón claro que si Ayer, mira, básicamente llegamos hace como tres días de Tampa, vinimos a vacaciones, cumplo año hoy. ¡Feliz cumpleaños! Te estás poniendo viejo con cara de conejo. Pero eso sí, tengo buenas noticias. Ayer me comí los tostones con ajo. Definitivamente. Llevaba como cinco años sin comérmelo. Se jaltó, se jaltó, brutal. Nos vamos a dar un selfie. ¡Saludos! Pero, eh... Oh, my God, I'm sorry, I burped. Entramos al mes de abril. Este mes fue uno bien interesante. Al fin me tiré un chinchorro que fui para Luquillo. No, 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 no. ¡Vídeo!